Expliquenme la situación. ¿Qué fue lo que le pasó a ustedes dos? Nosotros íbamos para la extrema, a sacar la licencia de motor. Ahí nos interceptaron por la avenida 5 Palacios, llegando al Palacio de Justicia. Nos sacaron la pistola y nos quitaron las pertenencias y la motocicleta. ¿Ustedes iban a sacar la licencia de motor al Palacio? Sí, señor. ¿Y le quitan el motor? ¿Lo atracaron? Atracaron a punto de pistola. A punto de pistola. Tres eran. Tres. Tres individuos. ¿En qué andaban ellos? En un CG. Tres en un motor. En un motor. Quiere decir que, vamos a decir, ese se roba uno, se va ese en otro, el otro se va en otro. El que me apuntó a mí porque me llevo el motor. El que me apuntó y me quitó la cartera con todo, me llevo el cuento, todo. Y ese yo ponía el motor. Los otros dos fueron el CG. ¿Qué llamadas ustedes le hacen a las autoridades sobre tu atraco? Que hagan algo porque, como te digo, nosotros compramos un motor y se tía bajo sacrificio. Entonces, el motor era mío y ese de ellos llevan mis hijos a la escuela desde mi diligencia. Y me gustaría que me lo encontrara porque eso, como te digo, eso es los pies y la mano mía, ese motor. Fue con sacrificio y yo lo compré. Y era un 70. Bueno, bueno, bueno. Policía Nacional que haga más patrullaje. Estaba echando más patrullaje temprano en la ciudad. ¿Cómo fue? Que haga más patrullaje más temprano en la mañana. Eso fue a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. ¿Qué sintieron ustedes en ese momento cuando esos individuos... No, a mí se me cayó inmundo encima porque, como te digo, nunca me había pasado eso. Y pedimos ayuda y nadie nos ayudó ni nada. Señora, pero nada, estamos vivos. Estamos vivos porque como ellos nos apuntaron, ahora yo le di la cartera y yo le dije, dale motor para que no nos matara. Gracias, muy bien. Somos familia, somos hijos, hijos y yo y todos. ¿Qué son ustedes? Somos pareja. Somos pareja. ¿El nombre tuyo? Santa Polanco. ¿Y el suyo? Hernández. Gracias. Gracias.